Noté el enojo de Candy de inmediato aunque no me lo dijera, gracias a que con el pasar de los años había llegado a conocerla casi a la perfección, e intenté por lo tanto ni bien acababa la cena, ya cuando todos se retiraban ya fuera a sus aposentos en el hotel o a sus respectivos domicilios ir a hablar con ella, reconociendo internamente que a causa de mis múltiples ocupaciones, perdón, sin querer la estaba descuidando, lo que me había empecinado en no hacer cuando la invitara a viajar conmigo hasta esa parte del mundo, le había hecho en cierta forma a un lado en la participación de nuestras veladas pero con motivo de protegerla, aunque eso no podía decírselo, no podía contarle que con su natural belleza alborotaba a los lobos y no precisamente a los canidos, tal como ese más solvete británico que durante el último par de horas no dejara de preguntarme sobre ella, un oficial casado pero con fama de casa nova que ya la tenía en la mira, era mi deber por ello cuidarla y me justificaba en lo mismo para esconder el hecho de que no me agradaba que tuviera pretendientes, confiando en que llegaría a aceptarle a alguno solo cuando comprobara que era igual de especial que ella, por eso llamando a la puerta de su habitación de forma sigilosa para no levantar sospechas y más rumores de los que ya circulaban sobre nosotros sabiendo que se demoraba en conciliar el sueño, por lo general por las noches le propuse ni bien abrió salir a dar una vuelta a respirar un poco de aire fresco y poder conversar. Albert pero tú aquí y es que acaso necesitas algo mirándome perpleja y en voz queda a la vez que llena de asombro me consultó me pregunta candy si querías acompañarme en una impulsiva y una improvisada aventura de madrugada, conozco un lugar cercano que me gustaría enseñarte con las manos en los bolsillos y sin miramientos le dije y como anhelaba ella sin muchas vueltas aceptó, de acuerdo permíteme tan solo unos minutos me cambio y vamos me dijo, pude notar la chispa de emoción dentro de sus bellos ojos esmeraldas al proferir fascinada y con una de sus grandes y adorables sonrisas capaces de enternecerme el corazón. Enternecerme el corazón olvidó el malestar que sintiera hacia tan solo cuestión de una hora, pidiéndome así que le esperara a la salida de la recámara mientras iba a cambiarse la pijama por la ropa abrigada para luego escabullirnos juntos a la oscuridad de la noche. Por suerte era una noche estrellada y la luna brillando alto en el firmamento despejando de nubes alumbrada, el esplendor de la salvaje naturaleza a nuestro alrededor mejor que si tratase del más poderosísimo faro jamás creado. El hotel se encontraba sobre una meseta del Valle del Rif a la que accedía a los automóviles por un camino empinado y una vez arriba al término de una caminata de no más de 15 minutos en sentido suroeste se hallaba un increíble mirador natural del abismo. Había vallas por supuesto colocadas por los admiradores del lugar para protección de los huéspedes, mas yo explorando el lugar había descubierto que escándalo un poco a sí mismo cerca de la ladera se podía admirar el paisaje incluso con mayor esplendor. Le ayudé a subir pronto a Candy agradeciendo el tiempo al cielo que aquella repentina frialdad suscitada entre nosotros de a pocos estuviese desvaneciendo, en parte también por mis malos chistes y una vez allí pudiendo dedicarnos a conversar tranquilos le pedí que me contara la verdad sobre si algo le incomodaba sobre mí o respecto al viaje. La verdad es que sí, el problema es que te noto cambiado con esa confianza tan única que existía entre nosotros dos. Ella se encargó entonces de hacerme ver. Te entiendo, admití, recapacitando mis propios actos, discúlpeme pequeña por no poder ser ahora el Albert simple y sencillo que mejor que nadie conoces, pero mis responsabilidades descomovientes das cuenta me exigen demostrar mayor seriedad y compromiso en mi entorno. Con la gente que me relaciono, siento de verdad el no poder pasar mayor tiempo contigo como planeaba. Desde el fondo de mi alma me disculpé. Allí está el problema, rebatió no obstante ella levantándose de un impulso de donde nos habíamos sentado. ¿En qué? inquirí, intentando por completo entenderle. En el que me tratas todavía como una niña, bajando entonces, la voz un tanto avergonzada al igual que la mirada soltó. Pues es solo una costumbre, una manera de decirle que pensé que no te incomodaba. Excusé además añadir riéndome con ganas de bromear, sin dar mi brazo a torcer, pero al final es lo que de verdad casi eres. Ya cumplí veinte. Candy refutó intentando parecer ofendida por una temática que hasta ella encontraba un poco irrelevante, lo que me ocasionó más gracia, pero al verme sonreír se enfadó de verdad. Te recuerdo que cuando te conocí tenías casi mi edad y te considerabas todo un hombre, profirió recordándome el tiempo ella. Misma rememoró algo con lo que después se corrigió, bueno, cuando te reencontré. Su alusión en nuestro primer dulce encuentro en la colina, cuando era muy niña. Me llenó de ternura y teniendo presente cuán valioso era aquello para ella. Ya no quise seguir con el juego. Está bien. Si ya no quieres que te llame pequeña, dejaré de hacerlo. Accedí, no queriendo que continuara enfadada conmigo y mucho menos que nos fuésemos a dormir peleados porque jamás lo hacíamos. Ella era por mucho la última persona en el mundo con la que quería discutir y por su parte estoy seguro que bien lo sabía. Reflexionando de tal modo su propio comportamiento, Candy asintió despacio para luego volver. Sus pasos al sitio que hacía cuestión de minutos abandonara a mi lado y volvió a tomar asiento. Juntos permanecimos hace un rato en silencio contemplando las montañas Bitvia, con sus picos nevados y encuadrados un maravilloso paisaje frente a nosotros miles de kilómetros más allá. Junto con el majestuoso lago Malagüí abajo, cuyas aguas iluminaban la luna. Volvió a haber paz entre nosotros en esos momentos, pero todavía circulaba a nuestro alrededor algo que no trataba en el aire que indicaba que la inicial incomodidad no estaba superada a totalidad. Es un precioso lugar, comentó Candy de tal forma. Al percibir mi mirada puesta sobre ella, pero sin retirar a su vez la suya de la inmensidad de la cordillera bajo las estrellas. ¿Cómo quisiera tener un ratito del tiempo aquí y ahora? musitó enseguida abrazándose las piernas de forma soñadora. ¿Cómo dices? Tuve que corroborar si había oído bien, dado que su frase me dejaba mucho de pensar. Más ella reaccionando con un ligero respingo como sorprendida de haber pensado en realidad en voz alta, con nerviosa premura se dio la tarea de explicar lo que sin querer mencionara. Detener el tiempo, es decir, para tomar la fotografía más perfecta. Sí, para eso. Por mi parte, sin prestarle más atención e interés al asunto para que no se volviera a sentir incómoda, decidí recostarme sobre la tierra para poder admirar la nocturnidad en su magnificencia tal como me fascinaba ser de niño, y en especial más si era allí en pleno corazón de África, donde no había la suficiente contaminación lumínica de las grandes ciudades y se podía apreciar las constelaciones con claridad. ¿Sabías que esa gran nube que se ve como una banda de luz es parte de un brazo de la vida láctea? Terminé señalando el cielo. El universo y todo lo relacionado con ello es algo francamente fascinante, concordó Candy. Con mi pensar, acostándose también a mi costado de forma transversal, con lo que con completa confianza apoyó a su cabeza sobre mi estómago. Y ese conjunto de estrellas que se ve allí es la cruz del sur, ¿verdad? Me consultó a la vez no muy convencida. La misma corroboré, yo dejándome caer de espalda, dándome cuenta en esos instantes que tal como lo mencionara ella todo el momento en sí era perfecto. Estando yo allí a su lado me sentía completo, que no me faltaba nada en la vida para ser feliz. Candy como percibió mi compenetración con su alma cerro los ojos, y cambió de posición para quedar al mismo nivel a mi lado para acercarse más a mí, como en busca de la protección que había jurado siempre darle, por lo que de forma natural espontánea la abracé y le besé la frente. Te quiero con la vida, me susurró así al oído, siempre serás mi príncipe Bert. Y me devolvió el brazo con la exquisita familiaridad que teníamos, que yo tanto adoraba y nunca quería perder. Más aquello fue también en mi caso como una revelación, como un freno que llevó a cuestionarme lo que estaba haciendo. Y siendo responsable provoqué que estallara de inmediato nuestra perfecta burbuja para regresar de lleno a la realidad. Es tiempo de volver al hotel, sugerí, excusando enseguida que empezaba a hacer frío y podía además ser peligroso permanecer allí, demasiado debido a los animales salvajes que solían rondar la madrugada por aquellos parajes. Y aunque sé que ella hubiese preferido quedarse un poco más, por la mueca de incomodidad que vi cruzar por su bonito rostro de muñeca, no renegó y se mostró de acuerdo. Aquella noche pude percibir por primera vez con claridad los sentimientos encontrados y guardados de Candy hacia mí. Y asustado de mí mismo por los estragos que estos ocasionaron, tanto sobre mi cuerpo como en mi alma, llegué a cuestionarme de igual forma a los míos. ¿Qué estaba haciendo yo al respecto? ¿Cuándo también la quería más de lo que debía?